Bueno, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Dale, quiero noche de paz! ¡Cara de día! ¡No, machín! ¡Bajete! ¡Ay, se cae la oveja esa! Acá va José, acá va María. El n, después lo ponemos en computación. Acá va a estar lleno de ovejas. Máximo, más allá. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo rellamó o no van a estar acá? ¡Uy, me tengo que ir a cambiar! No, no, no fue acá. Yo soy Gaspar, Cachito es Melchor y... ¿Y Baltasar quién es? Está medio pobretón esto. Che, falta algo, no sé, un camello. Dale, vení para acá, Cachito. No te queda bien ese traje. Dale, en cuanto llegue al oso empezamos, eh. Dale, bajá esto. ¡Sí! No quiero arrodillarme. Dale, dale, dale. Ahí, los reyes magos ahí. Dale, vos también. No, arrodillado acá. Arrodillado, ahí. Pastorcito, carita de pastor. Dale, abajo. Bueno, loco, bueno. La oveja en el piso, por favor. Sí, sí. Que se cae, está medio... Dejá ahí, mirá. ¡Ja, ja, ja! No. Un aplauso. Está Don Quín con nosotros, muchachos. ¡Cara de papa! ¡Ja, ja, ja! Vení, Rosy. Está muy bien, Rosy. Se lo ve muy bien. Bueno, y María y José, ¿qué? Se lo ve muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Me veo que aquellos dos no vuelven, ¿eh? Hay que conseguir un reemplazo, todos, ¿no? Eh... La cámara. ¿Quién va a ser José? Yo soy José. ¡Yo soy José! ¡Tenés la de la Rosa y que a María así me la picoteo! No, no, María la va a ser Eva. Y José, bueno... Y bueno, José, ¿quién va a ser José? Entonces soy yo. Ella fue con la Eva. No, no. No, no, no. Yo no. No, no. Esto tiene que haber venido directamente. Yo no sé qué hago acá. No sé para qué estoy acá. ¿Para qué me prestas tus jueguitos? Estúpido. ¿Para qué? ¿Qué tus jueguitos? Es idea mía esto. La culpa está diciendo cualquier cosa, nena. Sí, cualquier cosa. Si no mezcles las cosas. Primero, para empezar... No mezcles las cosas, claro. Es mucho más fácil hacerle caso al idiota de tu marido. Lo que te digo yo, que entras por acá y te sales por acá. No, vos no entendés, Camila. No entendés. Tu viejo me pidió por favor que te cuide. Y vos dormís con el enemigo. Ese pibe es un peligro, ¿no entendés? Camila, por favor, que está todo el mundo ahí escuchándola. ¿Podés cortar? Sí, ¿te molesta la gente? Por favor. Vení, te vamos a hablar a otro lado. No, no. Vení. No, no, me vas a escuchar ahora porque estoy harto yo. ¿Me escuchás? ¿Qué te pensás que soy una de tus minitas, nene? ¿Pero qué minita? ¿Con qué te pensás que estás hablando? ¿Qué te pensás que soy? Un chigolón, nena. No me gusta que me hables así. A mí no me gusta que me trates así. No, vos me tratás así. Me tratás mal. ¿Me podés explicar cómo es esto? Un día hacemos el amor, somos la mejor pareja del mundo y el otro día es un idiota. ¿No sirvo más? ¿Cómo es? ¿Vos te enteraste que en el medio de todo esto mataron a mi viejo? Sí, me enteré. ¿Qué pensás que lo maté yo? ¿Eh? No, no, no. Estás diciendo cualquier cosa. No, pero desconfías. ¿Entendés? Que me jode más que desconfíes. Que le creas al idiota de Bruno y a Diego, que Diego también te pone ficha, ¿no? No lo metas a Diego, nene. No lo metas a Diego, nene. ¡Diego es esto! Estamos en esta mierda por Diego, Camila, ¿no? ¿Me cortás? Invento pavada, ¿entonces qué hago? Invento pavada, ¿no? No sé si estás inventando. ¿Tenés pruebas? ¿Y vos tenés pruebas para desconfiar de mí? No estoy desconfiando de vos. ¿Pero cómo que no desconfie de mí? ¡Pero dudá! ¡Me cago en la diferencia! ¡No estoy dudando de vos! No podés dudar de mí, Camila. Soy yo, soy el Ringo. ¿Me podés mirar? ¿Me podés mirar? Soy el Ringo. Soy el tipo que te enamoraste. Soy el hijo de Jesús, el papá de Santino. ¿Cómo puede ser que no me creas a mí y le creas a Diego, ¿entendés? Hace 10 años que lo conozco a Diego. ¿Y? ¿Y yo qué? ¿Vos te podés poner un poco en mi lugar? ¿Vos podés entender que si yo te creo a vos, lo tengo que echar a él de mi casa y lo tengo que meter preso? ¿Y si le creo a él, tengo que hacer lo mismo con vos? ¿Vos podés entender eso? ¿Te podés poner un poco en mi lugar? Sí. Ponete vos en mi lugar. Me cansé de Camila. Me cansé. Se terminó.